...dejé a Buden en su cámara de seguridad. Al hablarme del destino, Vlad me había pedido mi aprobación a su plan de asesinarme. Había ido siempre un paso por detrás de Vlad, reaccionando a sus movimientos, limpiando... Ya no. ¡Girrala, fracito! ¡Disparad! ¡Departe! ¡Las aventuras del Capitán Bates! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un intruso! ¿Quién crees que es? ¡La vecina lea! ¡Tiene que ser ellas! ¡Vendrá por el jefe! ¡Todos listos! ¡Alarma! 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 ¡Bien! ¡Gran slam! ¡Una vez más el Capitán Bates-Ball Bad Boy ha escapado de la trampa del demonio! Pero podrá salvar a la chica del casco de bicicleta antes de que el demonio no haya puesto nada! ¡Suscríbete al sistema cerrado en una interminable saga del Policum! ¡Esos vías! ¡Ahora viene el próximo episodio de las aventuras! ¡Esos vías! ¡Oba, voy! Cuando sufrí una herida de bala en acto de servicio como policía, Interfectum era lo único que tomaba para el dolor. ¡Interfectum elimina y agrega! ¡600 miligramos de Interfectum! ¡Es de verdad! ¡Detenedlo antes de que suba! ¡No! ¡¿Yees! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Ahí! ¡Esperí! ¡Por él! ¡Detenedlos a los dos! ¡Dispóred! ¡Dispóred! ¡A por él! ¡A por él! ¡Mierda! ¡A por él! Maxturbado en Laura Norder, Maxturbado 7. Una película para adultos después de medianoche. ¡Mierda! 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 ¿Qué? No te oigo. 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 No te oigo.